La lección que vamos a tener el día de hoy, creo que habla a todos nosotros, es sobrepasando la tentación del orgullo. Y dice, a veces incluso las personas que sean tal vez más justas, aún necesitan la humildad. Ningún cristiano está sobre encima de ser tentado sobre el orgullo o algún otro pecado. Si una persona tiene una alta estima de sí mismo, y cree que nunca le va a fallar a Dios, entonces alguien debe de estar ya listo con la escoba para empezar a levantar los pedazos. Porque esta persona entonces está por caer. Nuestro verso del día de hoy es en Proverbios, Proverbios, 22, 4. Es un verso pequeño, pero espero que nos lo podamos memorizar. Y si usted tiene una gran alta estima de usted mismo, o usted cree que también usted es mejor que alguien más, quiero que usted recuerde este verso. Proverbios 22, 4. Si lo leemos todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En riquezas, honra y vida son la renumeración de la unidad y del temor de Jehová. Nuestra historia está basada en un hombre que creo que muchos nos hemos escuchado desde pequeños. Que es la historia de José. Y escogí esta lección porque incluso tenemos a los niños con nosotros en esta lección. Y ellos conocen también la historia de José. Y aprendiendo de su vida. Y de lo que él atravesó. Y lo que tuvo que sobrepasar para ser quien es. Nos enseña mucho de seguir su ejemplo. El mundo en su perspectiva. Es sirviendo un aspecto elevado. Génesis 39, del 1 al 5. Génesis 39, del 1 al 5. Aleluya. Y llevando a José a Egipto, comprólo Potiphar, el nuco de Faraón, capitán de los guardas, varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor egipcio. Y dio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo había prosperado en su mano. Hacía yo José gracias a sus ojos y sirvía. Y él le hizo mayor dono de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Puedes leer a todos? ¿Puedes leer a todos? ¿Puedes leer a todos? ¿Puedes leer? 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 Y aconsejó que desde cuando le dio el encargo de su casa. Y todo lo que él tenía se bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de José fue sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. En este capítulo de la Escritura, vemos que Joseph había perdido la drudgería de la esclavidad. Como podemos ver en este verso, José pudo sobrepasar la situación de la esclavitud. Y ahora tenía una posición en casa de Potifar como un hombre de alta estima. Y al cual se le había confiado estar en cargo de muchas cosas importantes. Y esto era una responsabilidad muy grande ahora para un hombre al cual había venido primero como esclavo. Y habiendo confiado en él y puesto tanta autoridad sobre él. Él pudo haber permitido que el pecado del orgullo entrara en él. Y también pudo haber entrado en la tentación de solamente complacerse a sí mismo. Pero él era un hombre dedicado y comprometido a Dios. Y en su corazón él temía complacer a su patrón Potifar antes de complacerse a él. José había sido vendido a la esclavitud. Y ahora teniendo una posición elevada. Él pudo haber dejado de creer en Dios. Diciendo, bueno, ahora ya estoy bien, no necesito nada. Pero sabemos que él fue puesto en esta posición porque Dios está a ponerlo. Dios lo libró de la esclavitud. Amén. En el mismo capítulo, ahora en el verso. Verses 6 a 12. Del 6 al 12 vamos a leer. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él sabía que nada más que el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y niña presencia. Y aconteció después de esto. Que la mujer de su señor puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su señor. Que aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino aquí. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Y fue que habló, hablando ella a José cada día. Y no escuchándola. Él para acostarse al lado de ella. Para estar con ella. Y aconteció que entró él en un día en casa. Para hacer su oficio. Y no había nadie en la casa. Y haciéndolo ella por su ropa diciendo. Duerme conmigo. Entonces dejó leer su ropa en las manos. Y huyó y salió fuera. Y tal vez había sido obedecido con una mejor apariencia que los demás siervos. O tal vez era su juventud y su buen físico que llamó la atención a esa mujer. Pero la Biblia dice que él era un hombre de buen favor. Pero cualquiera que sea el atributo o la razón. Él trabajaba alrededor del fuego porque la mujer de Potifar le insistía en que se acostara con ella. Y muchas veces él rehusó a ella. Pero un día el pecado la atrapó y ella fue y tomó a José. Pero José huyó dejando su ropa atrás. Ahora leamos del verso del 3 al 23 del mismo capítulo de Génesis 29. Y acaso que cuando vio ella que la había dejado de su ropa y de sus manos y había oído fuera. Llamó a los de la casa y hablóles diciendo. Nos ha traído un hebreo para que se asegure de nosotros. Y lo él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba. Dejó junto a mí su ropa y yo y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Y entonces él habló a ella semejantes palabras diciendo. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alzé mi voz y grité. Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como yo su señor. Las palabras que su mujer le hablara diciendo. Así me ha tratado tu siervo. Entendióse su fiel. Y tomó su señora José. Y puso él en la casa de la cárcel. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José. Y excedió a él su misericordia. Y diole gracia a los ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel. Entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí. Él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna. Que en su mano estaba. Porque Jehová era con él. Y lo que él hacía a Jehová lo prosperaba. Lo que él había hecho para que el enemigo manipulara los planes. Para destruir a este joven. Pero como la escritura nos muestra. Aún en prisión Dios puso favor en José. Después ascendió a ser segundo de Faraón para poder gobernar a Egipto. Dios usó este plan malvado de Satanás para algo bueno. Para rescatar a la familia de José. Y a todo Egipto de esta gran hambre. Hay otro punto que yo quiero mencionar. Aparte de ser tentado. Él estaba en un lugar oscuro. Como nosotros hoy en día con este virus que está pasando. Pero Dios tomó este plan de Satanás. Para que lo que Satanás había hecho. Ahora Dios lo ha cambiado para hacerlo su plan. José había sido vendido a la esclavitud. Pero Dios lo hizo ahora un hombre muy importante al lado de Faraón. Satanás puso a José en prisión. Pero Dios lo sacó de la prisión. Sí, amén. Ahora lo que debemos de pensar. ¿Puede una persona que está en Dios ser tentada? ¿Qué es lo que usted piensa? Sí, amén. Sí, amén. Claro que sí. ¿Por qué permitimos que Satanás tome victoria sobre nosotros? ¿Por qué dejamos que Satanás entonces trate de gobernarnos? ¿Tal vez porque nos entra temor? ¿O nos espanta la situación? ¿O a veces la tentación es muy grande? Sí, claro, obviamente. Somos todavía humanos. Todavía viene la tentación hacia nosotros. Y estamos expuestos a estas cosas. Pero aún Dios nos puede ayudar en estos deseos. Amén, amén. ¿Por qué Dios se transforma cosas por su uso? ¿Cómo se transforma cosas por su uso? Ahora pensemos. ¿Cómo Dios entonces transforma esas situaciones para que Él se glorifique? Recuerda, Satan threw David into prison. Dios se transforma, ¿verdad? Recuerde, Satanás había puesto a José en prisión, pero Dios volteó la situación. Dios puede hacer lo imposible. Por ejemplo, en realidad, ahora. Por ejemplo, ahorita, nuestra realidad de ahora. Sí. Este virus de corona, coronavirus, hace que la gente esté escondida en sus casas. Las iglesias, congregaciones, ya no se pueden juntar. Ajá. Pero Dios puede voltear esto. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Porque Él está tomando este plan de Satanás. Amén. Para hacer algo bueno para los otros. Sí, amén. Gloria a Dios. Podemos ver que en el plan divino de Dios, Él miraba otra cosa. Lo que Satanás trató de hacer. Dios usó esto para que Dios se glorificara y para que fuera bendición para José. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros cada día. Satanás a veces trata de que nosotros completamente caigamos o nos desviemos. Pero Dios es mucho más poderoso que puede voltear esto para su gloria. Pero solamente si tenemos fe y ponemos toda nuestra mente y nuestro corazón con nuestra alma. Es decir, todo lo que concierne nuestra vida a Él. Así que tome de esta lección. Incluso en los momentos más oscuros. Dios puede hacer algo grande en nosotros. Amén. Aunque nosotros podemos caer en tentación. Debemos de seguir nuestra mirada a Dios. Amén. Y decirle no a la tentación. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.